Muy bien, y nos dieron momentos de alegría, de felicidad y también de esperanza. Y, como suele pasar, hay mucha afición para tan poco desarrollo. Deportivo en esta disciplina. Entonces, lo que se tiene que hacer, por respeto a la gente, es formar buenos futbolistas, que se puedan crear escuelas y que se destinen recursos con ese propósito. Pero eso corresponde al sector privado. Ahora, también, si nosotros tenemos que ayudar, lo hacemos. Sobre todo por el entusiasmo de la gente, por el respeto que merece la gente. Esa es mi opinión. Y también puse lo de los… ¡Gracias! 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 ¡Gracias!